A 64 meses, que equivalen a 5 años y 3 meses de prisión, fue condenado el exalcalde de Bayupar, Luis Fabián Fernández Maestres, por decisión del juzgado cuarto penal del circuito con funciones del conocimiento, quien consideró que en ejercicio de sus funciones como mandatario local, celebró a dedo un millonario contrato con una empresa inapropiada para supuestamente capacitar a la población indígena aroaca. La decisión fue dada a conocer durante la audiencia de lectura de fallo que se realizó en la tarde del viernes en una sala del sexto piso del Palacio de Justicia de la Ciudad, en la que el tribunal lo declaró culpable en calidad de autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y libró orden de captura en su contra, para que purgue la pena privado de la libertad en una cárcel. Como parte de la sentencia, el exmandatario también deberá pagar 66.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época del hecho y fue inhabilitado por 6 años y 6 meses para ejercer cargos públicos como parte de la pena accesoria. La condena desprende de la ejecución del contrato número 272 que el exmandatario celebró con la fundación sin ánimo de lucro Shigoneshi, representada por Álex Asdrúbal Padilla, ropero por una cuantía de 452 millones 200 mil pesos, con el objeto de brindar espacios de formación que garanticen la identidad indígena y la supervivencia de la cultura, mediante procesos de capacitación como mecanismos efectivos del desarrollo del pueblo indígena arhuaco, con un plazo de ejecución de 45 días. Según la tesis de la Fiscalía 5, seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que asumió el proceso, el cuestionamiento al que fue sometido el exmandatario por el convenio se realizó el 20 de mayo del 2011.